Pero vos acá tampoco podes tomar coca cola No, porque a vos te cagas de hambre No tomas coca cola Claro, y ayer te cagas de hambre Yo ni quería tener motivos Hola Alú, alú, alú Hola Hola, vos sos tu mejor amiga Ven, viste, me hayas de atrepeinado Carla, vamos a jugar Carla, Carla, ¿recuerdas que te apoya el culo en la pierna? Andrés, Andrés Sí, más o menos, pero me dio a más Perfecto Pero te vas a quedar bien linda, ¿ok? Es el celular en día, ¿no? ¿Tienes algo inteligente para decir? Lenny, necesito algo inteligente Aguante, che Toma, necesito algo inteligente Aguante, Lenny